Estas son las nacionales para los seguidores de NTR Zacatecas en las redes sociales. Psicosis por chinches en la UNAM. No hay plaga, revira universidad. Durante la semana circularon publicaciones e imágenes donde se asegura que una supuesta plaga de chinches azota la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue tal el impacto en redes que cancelaron clases presenciales en la Facultad de Derecho. La UNAM aceptó en un comunicado haber encontrado una sola chinche en sus instalaciones. Se trata de la especie Cimex lectularios, mejor conocida como chinche de cama. Asimismo, las autoridades universitarias negaron la presencia de más artrópodos y dieron inicio a un proceso de limpieza y desinfección. El investigador e infectólogo Alejandro Macías aclara sobre los tipos de chinches. Hay una epidemia de chinches o parece haber una epidemia de chinches que también va mezclada con la psicosis colectiva. Recordemos que no todas las chinches son iguales. Las chinches que supuestamente existen en este momento son chinches de cama. Esas no transmiten enfermedades. Hay otras chinches como las triatómidas que transmiten la enfermedad de Chagas por un parásito que se conoce como tripanosoma cruzi. Y ese sí es un problema de salud pública. Si empezamos a buscarlas las vamos a encontrar. Y no es posible que estemos cerrando actividades. Hay que ir a atacarlas en su lugar a través de calor, por ejemplo, con vapor. Recupera México 2.5 millones de dólares en activos de García Luna. El gobierno de México anunció este jueves la recuperación de activos de empresas del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, en el contexto de una demanda civil introducida por autoridades mexicanas en un tribunal de Florida. A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que se trata de 44 millones de pesos mexicanos, poco más de 2.5 millones de dólares, por tres inmuebles ya liquidados y otros departamentos en Miami, Florida. El día de ayer 4 de octubre de 2023, la jueza Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator reclamados por el gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default o falta, al omitir concurrir al caso. En ese sentido, la jueza ordenó trasladar al gobierno de México, en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados de este, los bienes de la empresa, que ascienden a 1.968.250 dólares y 25 centavos, se lee en el comunicado. Un grupo delictivo mexicano tiene la minigun en su poder. Un ataque al ejército mexicano cerca de Cotija, Michoacán, originó el despliegue de un operativo en la zona. Ante esto, se registró un segundo ataque con equipo artillado contra los militares, donde se confirmó que utilizaron la XM-134 Minigun, ametralladora de combate hecha en Estados Unidos para los miembros de la OTAN. El costo de la minigun asciende a los 4.5 millones de pesos por unidad. La usan desde Alemania hasta Turquía, desde soldados hasta terroristas. Destruye un auto en 3 segundos, fulmina una comandancia de policía en 10 parpadeos y arrasa con un pueblo entero en 5 minutos. Un agente de Estados Unidos asegura que el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, tiene una docena de estas armas en Michoacán. Jalisco y Zacatecas. ¿Pero cómo ingresan a México y quién las vende? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Pistolero que abatió a Colosio podría salir de prisión. Un tribunal mexicano invalidó la sentencia de 45 años de prisión dictada el 22 de diciembre de 1994 contra Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donando Colosio, candidato presidencial del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional PRI. Informa El Financiero. Según el fallo del primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca, Martínez tendrá que ser condenado de nuevo de conformidad con el Código Penal de Baja California, que establece una pena de 16 a 30 años de cárcel por dicho delito, en lugar de con el Código Penal Federal como se había hecho anteriormente. El asesino lleva ya 29 años en prisión y sería liberado en marzo de 2024 en caso de aplicarse la sentencia máxima con base a la nueva orden. Aburto fue detenido como autor material del homicidio en un proceso penal que estuvo plagado de irregularidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en octubre de 2021, pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación del caso. La Fiscalía General reabrió el caso del homicidio de Colosio en julio de 2022. El órgano integró un equipo especial con fiscales e integrantes de la Policía Federal Ministerial para esclarecer el crimen político, pese a que ya hay un supuesto asesino confeso en prisión. Pierden la vida 18 migrantes y 29 más resultan heridos en volcadura. Al menos 18 migrantes murieron y 29 más resultaron heridos por la volcadura de un autobús en el que viajaban 55 personas extranjeras. El percance ocurrió alrededor de las 5 horas de este viernes en el poblado de San Pablo Huitzo, ubicado en los límites de Oaxaca y Puebla. De manera preliminar, se tiene el registro del fallecimiento de 18 personas extranjeras y 29 más lesionadas, que en un principio serían de nacionalidad venezolana y peruana, informó el Instituto Nacional de Migración. Los lesionados, quienes fueron trasladados por los servicios de emergencia a hospitales de este municipio de Tehuacán y de Puebla, contarán con una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les permitirá continuar con la atención médica respectiva, añadió el organismo. Autoridades investigan las causas y los responsables del accidente. Estas fueron las noticias nacionales por NTR Zacatecas. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.